¡Gracias! La derecha delante un poco Bueno, bueno, bueno Elegante siempre La Mesías suave Así Un poquito a la izquierda delante Con los ojos míos Más a la izquierda delante Un poquito más a la izquierda delante Bueno a la izquierda delante Así Izquierda atrás Un poquito de sub Un poquito más de sub La derecha delante Bueno, elegante Así, reposar la Mesías No corré con ella La derecha atrás Así Poco a poco con la marinera A izquierda delante un poco Bueno Sí, con elegancia Sí Mucha elegancia para mi dirigente de la esperanza Poco a poco Viva la marina delante Viva Poco a poco Esperanza 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 Viva Así Y ahora sí En la calle Esta reina de San Francisco Esta reina de Huelva Bueno 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 Poco a poco De frente Bueno Llega la vida de la franza Viva 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 ¡Gracias! 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 Y hoy escuchábamos esa saeta de nuestra amiga Ana de Caro, que ya fue hace algún tiempo Premio Nacional de Saeta. Que arte y que manera de cantarle, a su Virgen a su madre ya hace años que ella le canta a esta Virgen marinera... Señoras y señores, que no llegamos. Vámonos. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 A la derecha, a la derecha. La derecha, a la derecha. Bueno, bueno. ¡Propararse ahí!